Muy buenas a todos, en este nuevo video estaremos hablando acerca de la Toyota Forerunner 2019 Una camioneta histórica por su gran capacidad fuera de la ruta y de la cual muchos son adectos Hablaremos acerca de algunas razones por la cual no compraré esta camioneta Esperemos que prestes atención y veas el video Esto es Motor News BE Vamos a empezar con un poco de historia En el año 1984 se empezó a fabricar la Forerunner Era en realidad una Toyota Hilux, pero con asiento trasero y una cabina cerrada Siempre se ha destacado por tener una gran capacidad fuera de la ruta Especialmente en las últimas versiones, como la TRD Pro, diseñada para este fin Muchas personas, especialmente aquí en Venezuela, dicen que es la mejor camioneta que existe Incluso pagan más de 80 mil dólares por una camioneta de esta Cuando en Estados Unidos empieza como en 32 mil hasta 45 mil dólares Aquí vamos a ver algunas razones por las cuales no deberíamos pagar esta cifra de dinero por una camioneta como esta Veremos los únicos puntos positivos que tiene Y que elección podemos comprar Vamos a empezar por el rediseño Esta camioneta fue rediseñada en el año 2010 Donde se veía muy actual para la época Y luego, en el año 2014, tuvo un gran lavado de cara Donde cambiaron varios elementos No muchos mecánicamente, pero si exteriores e interiores Los cambios los podemos ver claramente en la parrilla En los focos En los retrovisores Y en algunos elementos cromados Pero mecánicamente, es casi la misma camioneta No tuvo muchos cambios La última actualización de esta camioneta Fue en el 2018-2019 La versión sombra nocturna O nightshade Es la misma versión limited Solo que con algunos accesorios en negro Como los logos Los rines Faros opacos Las manijas de las puertas Y todo el interior es negro Pero podemos ver que esta camioneta tiene un diseño anticuado Y es muy, muy cuadrada Parece una caja con ruedas Si hablamos de las versiones inspiradas para afuera de la ruta En el 2010 estaba disponible la versión Trail De las cuales hay pocas unidades Pero luego, en el 2014 Salió la versión TRD Pro Donde si cambió mecánicamente Especialmente a la suspensión Pero si vemos Toda la gama esencial de la Toyota 4Runner Empezando por la SR5 Que es la versión más básica Luego pasamos por la TRD Offroad Más inspirada para afuera de la ruta La más extrema es la TRD Pro Con un diseño más agresivo Luego está la lujosa Que es la limited Y su última actualización La edición sombra nocturna Todas tienen un diseño muy anticuado Y el interior no es una excepción Aunque se ve a la vista Atractiva En realidad hay elementos que son viejos En esta camioneta Como el volante Y la palanca de cambio Tiene un diseño muy muy viejo Que ya casi ningún auto utiliza Esto se parece bastante A la palanca de cambio Del Jeep Wrangler JK Que se veía muy muy mal Para el año 2010 El interior de esta camioneta Estaba muy bien Se veía muy actualizado Pero casi no se ha actualizado Desde entonces Y si volvemos a la parte exterior Cabe resaltar que de verdad Es muy muy cuadrada Parece una caja Si vamos a otro tema Vamos a hablar acerca del manejo El manejo en carretera Es una de las peores cosas Que tiene esta camioneta Ya que como está inspirada Para ir fuera de la ruta Dentro de la ruta en carretera No resalta para nada Aunque tiene una aceleración respetable De 0 a 100 en 7.5 segundos No está bien Pero tampoco está mal Además tiene una buena distancia de frenado Y buena visibilidad Ya que es grande Además presenta cámara de visión trasera Que nos ayuda Pero al momento de tomar las curvas En esta camioneta Es donde empieza todo lo malo Ya que como tiene una altura muy elevada Además de presentar un eje rígido La camioneta parece una casa con rueda Aquí en el slalom lo podemos ver Se ve claramente como el carro Se inclina bastante en las curvas Eso no está para nada bien Incluso puede resultar peligroso En alguna circunstancia La mayoría de las camionetas actuales Tienen suspensión independiente Tanto adelante como atrás Son muy pocas las que utilizan el eje rígido Ya sea por ejemplo la Jeep Wrangler Que está inspirada para offroad extremo Pero Toyota debería actualizarse Y utilizar Suspensión independiente Adelante y atrás Al igual que la Grand Cherokee Ahora vamos a hablar acerca del motor de este auto Es un motor que también está muy muy viejo Es un 4.0 litros de 6 cilindros Que solamente entrega 270 caballos 270 caballos Para un motor 4.0 litros es muy muy poco Ese motor debería entregar por lo menos 315 o 320 caballos de fuerza Podemos notar el ejemplo del Jeep Wrangler Aunque el motor también es un poco viejo Es mucho mejor 3.6 litros Y entrega 285 caballos de fuerza Un motor más pequeño que produce más potencia Y una de las peores características de la 4Runner Es la caja de cambio Ya que solamente tiene 5 velocidades Un auto en el 2019 con solamente 5 velocidades Donde cualquier auto tiene 7 velocidades Incluso hay autos que llegan hasta las 10 velocidades Si hablamos acerca de la tecnología Esta camioneta casi ni tiene Por ejemplo la pantalla Es solamente de 6.1 pulgadas Cualquier carro tiene 7 pulgadas Incluso hay autos como la RAM Que tienen 12 pulgadas Además No presenta ninguna característica de seguridad Solamente sensores de aparcamiento Delantero y trasero No existe monitoreo de punto ciego Frenado automático Mantenimiento de carril Ni ninguno de esos sistemas Que los carros nuevos traen Esa es otra de las cosas que debería actualizar Toyota Pero No todo en la 4Runner es negativo Vamos a hablar ahora acerca de lo positivo La 4Runner fuera del camino Se destaca como ningún otra Ya que gracias a su altura elevada En sus versiones TRD Pro y TRD Offroad Presenta protección Y placas de deslizamiento Además De una mayor altura Para los modelos normales La version TRD Pro Presenta suspensión Fox Y Tanto la TRD Offroad Como la Pro Presenta un bloqueo de diferencial trasero Además Presenta un sistema especial Llamado Crowd Control Que es como un control de crucero Pero para ir en la ruta Si nos enfocamos En la version TRD Offroad No la version limited Esta no es nada Offroad La TRD Offroad Es como una version mas barata De la TRD Pro Pero Algo que me ha llamado la atencion Que es un aspecto bastante negativo Es que Es una version inspirada Para el Offroad Pero no tienen neumaticos Para nada Offroad Son neumaticos convencionales De calle Que hallaríamos en cualquier camioneta Incluso en camionetas Con traccion simple Aun asi Este camioneta Tiene muy buenos angulos de ataque De salida Y angulos ventrales Ademas El recorrido de la suspensión Es bastante alto Y presenta Un buen badeo Es una buena alternativa Para la TRD Pro Si nos enfocamos ahora En las versiones mas caras Como la Sombra nocturna Aqui si no vemos Nada pero nada positivo Ya que Se conduce igual de mal En carretera Y no es tan buena Fuera de la ruta No es tecnologica Esta muy vieja Parece una caja con ruedas Y no la recomiendo Para nada Es solamente La misma version limited Pero con algunos detalles En negro Y por eso te cobran Como 2000 dólares extra La limited Tampoco vale la pena Ya que tiene un diseño viejo Muy viejo La parrilla Esta muy muy vieja Y sigue sin presentar Ninguna tecnología A pesar de ser El modelo mas caro Que cuesta Alrededor de 44 mil dólares La version que yo Recomendaria Para comprar Usada No nueva Seria la TRD Offroad Ya que El Offroad Es algo que presenta Y que deberias tener En una Forerunner Ademas presenta Muy buen espacio interior Pro Porque es mas Inspirada Para fuera de la ruta Aunque esta tiene Un precio mas elevado En el mercado De autos usados La TRD Offroad Con menos de 20 mil millas Del año 2016 Que es igual Exactamente igual A la nueva Cuesta alrededor De 29 mil dólares Y la TRD Pro Con estas mismas características Cuesta alrededor De 40 mil dólares Pero si estas pensando Comprar una nueva Forerunner No lo hagas Para nada Ve mejor Su alternativa Si quisieras La version TRD Offroad Para eso esta La Jeep Wrangler Edición Sahara Esta inspirada Fuera de la ruta Pero no de una manera Tan extrema Como lo hace La version Rubicon Si quisieras Una TRD Pro Mejor compra La Rubicon Tiene mayor altura Neumóticos mas grande Bloqueo diferencial Adelante y atras Ademas de la desconexion De la barra Estabilizadora Ademas si presenta Todas las características De seguridad Y de tecnología Que no tiene La Forerunner Incluso esta disponible Con transmision manual Y pantalla De 8.4 pulgadas Y un interior Que si es nuevo Si estas pensando En la limite Y la sombra nocturna Mejor piensa En la Kia Tayurid Esta totalmente nueva Para este año Ademas presenta Un sistema especial De suspensión De aire trasera Que nivela Por ejemplo Si estas cargando Un trailer Ademas El interior De este auto No parece para nada Un Kia Si le quitaran Los logos Todo el mundo Diria que es un Volvo Incluso muy parecido A un BMW Ya que presenta Por ejemplo Una pantalla De hasta Mas de 10 pulgadas Y es super lujosa Y presenta Todas las características De seguridad Y existencia Al conductor Si quieres una camioneta Para fuera de la ruta Y para la ruta Esta la Jeep Grand Cherokee Trailhawk Una version especial De la Grand Cherokee Inspirada para fuera De la ruta Pero que se sigue Manteniendo muy bien En la ruta Ya que presenta Una suspensión De aire Que permite Subir o bajar El auto Y la hace muy comoda Ademas Tiene un diseño Mas actualizado Y mas lujoso Que el de la Ford Runner Y presenta tambien Y presenta tambien Algunas caracteristicas De lujo Aunque tambien Estan empezando A pegar los años Aqui hemos tenido A la Ford Runner 2019 Ya hemos visto Por que no debemos Comprar esta camioneta Ya es tu decisión Si lo haces O no Gracias por ver este video No te olvides De suscribirte Y de seguirme En instagram Como Motor New BE Y de seguirme